Pues están haciendo esfuerzos para poder controlar principalmente las intensas llamas que estaban a punto de invadir lo que es pues varias viviendas. Como podemos observar en este momento, podemos hablar brevemente de qué magnitud es el incendio en este momento. Mire, aquí tenemos que hay una tallera como de lo que es de madera y tenemos también lo que es una cuartería ahí que también está tomando juego. Ya lo tenemos ya confinado, ya tenemos vehículos en varios puntos protegiendo las demás viviendas porque trata también de que se pueda extender. Entonces ya tenemos en varios puntos ya varias unidades para evitar que se extiendan. ¿Cuántas viviendas más o menos son ciudades? Actualidad no tengo el recuento, no tengo el recuento porque estamos ahorita en el control. Después de eso vamos a tomar lo que es, cuánto es el daño por ahí. ¿Ha logrado evacuar a todas las personas que están habitando aquí a los alrededores? Sí, ya tenemos todas las personas que están afuera, no tenemos ningún reporte hasta el momento de que haya daños físicos a las personas. Muchísimas gracias al oficial del Cuerpo de Bomberos que en este momento notaba detalles de la magnitud de este incendio que está pues aún aquí en lo que es la Colonia Tepeaca de San Pedro Sula. Han pues hecho esfuerzos sobre humanos para evitar que al menos también varios vehículos que se encontraban en algunas cuarterías no pues tomaran fuego porque pues el fuego había tomado rápidamente, se había propagado. Como pueden observar esta es parte de lo que es pues la maderera donde se inició el fuego. Hasta este momento pues ellos desconocen lo que es, lo que pudo producir este incendio. Todavía pues este material polágil que existe en este lugar como la madera y algunos químicos que utilizan para la misma eso ayudó y abonó para que las llamas fueran pues más intensas. Y uno de los inmuebles más perjudicados es este donde estamos ubicados. Ahí pues podemos observar que es una cuartería y producto del mismo pues el fuego fue el inmueble que más cercano encontró para poder iniciarlo. Esto es parte de este incendio que se está produciendo aquí en lo que es San Pedro Sula a esta hora de la mañana aquí en la colonia Tepeaca y donde pues el cuerpo de bomberos está tratando de sofocar estas llamas. Primero se le está dando prioridad a lo que es la madera. Ahorita se está dando prioridad a todo. Ya la madera ya lo que está quemado está quemado. Estamos tratando de salvar las demás viviendas para que no se siga propagando el fuego. Muchísimas gracias a otro de los elementos del cuerpo de bomberos que en este momento pues están tratando de sofocar y enfriar todos los alrededores de esta madera para evitar que siga produciéndose más pues el incendio. Bueno vamos a consultar por acá a los vecinos se han levantado sorprendidos hoy ustedes con este incendio. Sí, señor, claro que sí. No imaginábamos que iba a dar huevo de esa vaina ahí. Es un peligro que estén este tipo de madereras aquí, sobre todo donde hay bastante población. No, pero estoy a tiempo quieta aquí y no había pasado nada de eso hasta ahora. Muchísimas gracias a uno de los pobladores de este sector quien pues ha manifestado que de hace mucho tiempo funciona esta maderera pero que pues nunca había llegado a situaciones de esta magnitud y que pues hoy a esta hora de la mañana pues son considerables las pérdidas que ya está reportando lo que es el propietario de esta maderera donde pues prácticamente lo ha perdido todo. Algunos vecinos han venido a rescatar la poca madera que aún pues está buena. Vamos a consultarle por acá. Ah, no, este es mi taller. Muy cerca también. Sí, este es mi amigo Luis. Tu amigo Luis es el propietario de esta maderera. El buen taller, sí, exacto. ¿Cuántas horas ustedes le avisaron? Ahorita hace unas media hora más o menos. Sí, lo estamos en cuenta. ¿Qué conocimiento tienen ustedes que inició el juego? Bueno, un muchacho, un amigo ahí me estaba diciendo que hubo un corto ahí que creo que él vive al otro lado, ahí en la cuartería. Dice que hubo un corto ahí, resultó una explosión y de ahí pues empezó el juego. Se han perdido todo prácticamente acá. Sí, ahí se perdió todo, ahí se perdió todo, todo. ¿Para confirmar esto es una maderera? No, no, es un taller de carpintería. ¿Y carpintería? ¿Es tu taller? Mi taller es este. ¿De qué? De carpintería también. Bien, muchísimas gracias. Es uno de los también propietarios de uno de los locales acá donde pues están en este momento el cuerpo de bomberos sofocando. Era un taller de carpintería donde pues en gran medida ellos estaban pues elaboran productos. Producto de eso pues la madera ha tomado fuego y habría sido pues un corto circuito según el relato inicial del cuerpo de bomberos. Esto es lo que está pasando a esta hora de la mañana aquí en la colonia Tepeaca de San Pedro Sula donde ya el cuerpo de bomberos se ha dedicado a lo que es enfriar los inmuebles que están en los alrededores porque prácticamente ya nada se puede hacer en este sector. Ya prácticamente aquí ya perdió todo. Sí, ahí está todo ya consumido ya. Sí, no hay más que recuperar nada. ¿Cuánto sería la pérdida? Mire, ahí anda arriba de los 300.000 lempiras solo en productos. Porque había MLF y había madera, había thinner, todos los materiales. ¿Más o la más? Sí, es la herramienta de todo. Yo creo que anda más de los 300.000 lempiras. Bueno, por fortuna su taller. Sí, gracias a Dios está aquí, estamos bien. ¿Cuál es su nombre? Dennis Teruel. Muchísimas gracias, don Dennis Teruel, quien es uno de los que albergan este local donde este pavoloso incendio levantó hoy a todos los vecinos de la colonia Tepeaca y Fernández Guzmán de San Pedro Sula porque muchos tuvieron que ser evacuados por parte del cuerpo de bomberos. Tuvieron que sacar algunas de sus pertenencias hacia la calle al observar que rápidamente había consumido parte de esta madera, así como también algunas cuarterías aledañas. Vamos a tratar de irnos para terminar este contacto a una de las cuarterías donde se inició también este fuego y que fue una de las más perjudicadas. Vamos a tratar de ir a la cuartería donde también hay algunos vehículos que podrían resultar dañados independientemente aunque el cuerpo de bomberos haya hecho lo que es el enfriamiento correspondiente porque aún se puede observar que emana humo esta cuartería aquí en lo que es la colonia Tepeaca. Al menos una vivienda sería la que estaría siendo alcanzada en lo que es aquí este incendio. Una vivienda sería la consumida, producto de estas intensas llamas aquí en la colonia Tepeaca. El cuerpo de bomberos trajo ya unas 6 unidades, unas 6 tanquetas para combatir el fuego. Esta vivienda sigue siendo pues afectada por el cuerpo de bomberos. Ustedes están pues apagándolo y aquí hay pues algunos vehículos. Esta es parte de lo que es en este momento la llama viva aún que está al interior de esta vivienda porque pues no les ha dado, no se dieron abasto para poder sofocarlo en primera instancia. Como pueden observar esta ha sido una lucha tenaz que han tenido los elementos del cuerpo de bomberos desde horas pues muy tempranas de la mañana para sofocar estas llamas. Ya pues esto es lo que está ocurriendo. Ellos según lo han manifestado ya la parte de enfriamiento ha terminado. Ahora solamente queda pues apagarlo en su totalidad principalmente pues lo que son los inmuebles que fueron afectados en primera instancia. Vamos a tratar de llevar la reacción de algunos de los vecinos. ¿Usted vive por acá? No, mi hija que vive ahí. Ella es la que vive ahí. Pero ya aquí también está controlado. Soy controlado de aquel lado de allá. Pero aquí ya lo controlaron. Vino a ver qué le pasaba. Sí, no, es que ella me llamó. Ella me llamó como a las cinco y media. Dice, aquí, luego, o sea, es la casa de ella. Y atrás habían unos vehículos que ya lo sacaron. Bien, muchísimas gracias. Uno de los vecinos del sector que pues ha venido a auxiliar a su hija y que producto de este incendio pues se han perdido al menos una vivienda dañados, dañadas dos cuarterías. Y lo que es pues esta maderera que funcionaba como carpintería prácticamente está destruida. Esto es lo que está pasando a esta hora de la mañana. Esto es lo que está pasando a esta hora de la mañana. Vamos a tratar de encontrarles también en el campo policial en este contacto durante las últimas acciones que ha realizado la Policía Nacional, sobre todo en el departamento de Islas de la Bahía. Y es que le ha dado detención a presuntos integrantes de lo que son pues la banda El Tarzán. Estos sujetos se dedicaban a la venta de presunta droga, que sería cocaína, marihuana y otros estupefacientes que dañan la salud de la población hondureña. Es una mujer y un hombre la que le han dado captura las autoridades policiales en lo que es el departamento de Islas de la Bahía. Al momento de la detención les han encontrado siete paquetes conteniendo polvo blanco, que sería supuesta a cocaína, así como también una mochila que tenía en su interior al menos 20 libras de supuesta marihuana. Pero como también parte de estas acciones policiales que se han efectuado en lo que es el departamento de Islas de la Bahía, las autoridades policiales le han dado captura a un sujeto que pues habría violado a un niño de tan solo tres años de edad. Este sujeto ya se encuentra en poder de las autoridades policiales y posteriormente será pues presentado ante los juzgados correspondientes por el delito de violación especial. Este sujeto habría cometido esta atrocidad en contra del menor producto de las drogas en las cuales él pues actuaba para poder pues cometer este hecho que es repudiable en este departamento insular de nuestro país. Esto es lo que podemos informarles en cuanto a este incendio y también a estas capturas que estaremos ampliando en las próximas emisiones de 11 Noticias. Vuelvo con ustedes. Bien, un supuesto cortocircuito es el que podría haber ocasionado este incendio en la colonia Tepeaca, donde ha sido quemada en su totalidad una carpintería y gracias a Dios pues no hubieron personas afectadas. Nosotros le brindaremos más detalles en las siguientes emisiones de 11 Noticias. Inmediato pasamos a conocer cuáles son las noticias más relevantes de la zona norte del país en el visor nocturno de San Pedro Sula. En las últimas horas en el sector de Chamelecón de San Pedro Sula, agentes de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas capturaron a una presunta pandillera de la 18, pareja sentimental de uno de los fundadores de dicha estructura criminal. El Estado captura a un miembro activo de la pandilla 18 quien mediante amenazas a muerte se dedicaba a realizar el cobro de la extorsión en el sector de Chamelecón. Cabe resaltar también que esta persona vinculada de manera sentimental a un miembro activo y fundador de la pandilla 18 en la zona norte del país. Ella es identificada como Katherine Giselle Riva García, alias La Cati, mientras su pareja sentimental es identificado como Wilmer de Dios Herrera, quien guarda prisión en una cárcel de máxima seguridad. Se le ha decomisado 750 lempiras producto del cobro de la extorsión y un teléfono celular. Mientras tanto, en el sector de San Antonio Cortés también fue capturado un presunto miembro de la estructura criminal MS vinculado al delito de extorsión. En otro operativo ha sido detenido un joven de 23 años identificado como José Edwin Castro Alcántara, alias El Guato, quien según las investigaciones era el encargado de estructurar la Mara MS-13 en el sector de San Antonio Cortés. Esta persona es vinculada de manera directa también al ilícito de extorsión. Mediante amenazas a muerte extorsionaba a los ciudadanos de ese sector. Por el momento de su captura se le ha decomisado 300 lempiras producto del cobro de la extorsión y un teléfono celular. Una hora de la noche ingresó a la muerte del Ministerio Público, el cadáver del joven de 24 años de edad que decidió quitarse la vida en el mirador de Omoa Cortés. Se trata de su amiga García, quien se infirió un disparo en la cabeza supuestamente por el amor de una mujer. Para 11 Noticias, Iris Urdina. De inmediato hacemos un contacto con René Escalón hasta el occidente del país, Santa Rosa de Copán. René, se ha instalado una clínica Actívate por parte del Gobierno de la República. Usted nos amplía. Buenos días. En efecto, buenos días compañeros, buenos días televidentes de 11 Noticias Primera Hora. El Gobierno de la República ha instalado esta clínica en el Megaparque o el Parque de Vida Mejor aquí en el sector del Calvario en Santa Rosa de Copán para dar atención totalmente gratuita a niños y personas adultas que lleguen a este centro de recreación. Escuchemos a la gobernadora departamental Claudia Guerra sobre este particular. Ya tenemos la clínica Actívate en lo que es el Megaparque para una vida mejor con el propósito de poder brindar servicios de salud, toma de presión arterial, talla, peso y también vamos a estar implementando una serie de charlas nutricionales con el objetivo de que puedan implementarse estilos de vida saludable para nuestra población. Completamente gratis, hacemos un llamado a la población, invitarles para que puedan acompañarnos y que puedan también llegar, tomarse la presión, puedan recibir algunas recomendaciones médicas que así estimen convenientes y también algunas guías de nutrición que pueden ayudarles a tener una alimentación saludable y una vida completamente saludable también. Este es un proyecto del presidente Juan Orlando. Recuerde usted que los parques han sido diseñados como espacios de convivencia, de espacios de esparcimiento, de unión y sobre todo espacios que permitan a la población evitar enfermedades a través de poder realizar alguna actividad física en particular y como complemento a esto estamos ya teniendo lo que son nuestras clínicas Actívate que están funcionando aproximadamente hace un mes en nuestra ciudad. Estas atenciones médicas se brindan los días lunes, los miércoles y los viernes en el megaparque de la ciudad de Santa Rosa de Copán. Con este informe yo voy a volver con ustedes compañeros hasta Tegucigalpa. Muy buenos días. Gracias a usted René Escalón informándonos acerca de esta instalación, de esta clínica en Santa Rosa de Copán. Oscar López se encuentra en vivo desde Comayagua a esta hora de la mañana. Oscar, se anuncia o hay en este caso pues preocupación por parte de la población ante un posible desabastecimiento del grano de arroz en esta zona central del país. Usted tiene los detalles. Adelante, buenos días. Gracias compañeros en los estudios de 11 Noticias. Efectivamente pues debido a la crisis que atraviesa van a de esa preocupación el productor de arroz y aseguran que la cosecha este año se va a reducir en unos 200 mil quintales, lo que impactaría en la seguridad alimentaria del país este año. ¿Qué va a suceder en este 2019? Si el año pasado hubo una producción de más o menos un millón 100 mil, 200 mil quintales, en este 2019 puede bajar a un millón y no menor. Porque la gente está desmotivada por varios, por varias cosas. Una es el financiamiento, por ejemplo, con la situación que todo mundo sabe lo que está ocurriendo con Vanadeza. Viene el financiamiento que antes lo daba la agroindustria, en este momento han hecho un stop también. Y no decimos que solo la agroindustria tiene el problema, sino que muchos de nuestros productores también han fallado a los acuerdos que se ha tenido con la gente de la agroindustria. Entonces, en realidad la situación del arroz es triste y es lamentable, salvo que venga el presidente de la república y haga una resolución con todo su equipo de asesor en la parte agrícola para poder resolver los problemas que tenemos de arroz. Si no, desde 2024, 2025 para allá, todo el arroz que consumamos en Honduras va a ser importado. Si esta situación continúa agudizándose, la producción de arroz podría desaparecer en poco tiempo, según los representantes de este rubro productivo. Con este informe, compañeros, desde la excapital de la república, retornamos hasta los estudios de 11 Noticias. Gracias, Oscar, por este contacto desde la Antañona, Comayagua, a esta hora de la mañana. Bien, de inmediato hacemos un contacto con nuestro compañero René Amaya. Él se encuentra con el economista Julio Raudales sobre esta petición, René, de los empresarios para que desaparezca Coalianza. Usted nos brinda detalles. Adelante. Bien, gracias, Ibet. Y no solo de esta petición se han sumado ahora los empresarios, sino también, si recordamos, la mayor parte de la población ha estado en desacuerdo con el trabajo que ha venido realizando Coalianza, una institución que ha venido otorgando concesiones, pero que hasta el día de hoy no se saben detalles de cada uno de estos contratos que se han otorgado. Don Julio Raudales, como economista, como exfuncionario, persona que conoce muchísimo los temas económicos de nuestro país, ¿debe o no debe desaparecer Coalianza tal como lo está pidiendo la empresa privada? Dicen ellos, ¿llegó el momento y que desaparezca de una vez por todas? Mire, yo creo que el gran problema de una instancia como esta, que al final tiene un objetivo que es positivo, que ha funcionado mucho las alianzas públicas privadas en una gran cantidad de países, Chile, Perú, incluso Uruguay, que tiene una tradición, digamos, más ligada a lo público, ha utilizado estos esquemas para desarrollar proyectos de infraestructura en gran escala que le han permitido avanzar muchísimo en temas de modernización y mejora en infraestructura. Sin embargo, lastimosamente en nuestro país, este espacio que fue creado allá por el año 2011, 2012, no ha tenido un desenvolvimiento en el 7, 8 años que lleva de vida adecuado, que no ha cumplido con las expectativas que la población y que las mismas autoridades esperaban de ellas al momento de crearlo. Pienso que el gran problema ha sido el tema de la falta de transparencia, del no saber usar adecuadamente los mecanismos de concesionalidad y de alianzas públicas privadas, tal y como están establecidos en la mayor parte del mundo, y con transparencia, con rectitud, y sobre todo informando adecuadamente a la población. Esto ha provocado un disgusto, no solamente de la población en general, que usa servicios que son concesionados o que son producto de una alianza pública-privada en cualquiera de sus variantes, sino de muchas personas, incluso que podrían verse beneficiadas por ellas, como es la gente del COEP. Entonces, ayer escuchamos al presidente de esta institución, de este consejo, decir que es una pesadilla, que debería desaparecer, que nadie entiende cómo es posible que el país en 8 años o a 8 años vista, no sea desarrollado y que es necesario hacer una revisión clara de cuáles son los objetivos de un proceso de asociaciones públicos privadas. Y el problema son los soldazos que ahí se devengan, y aparte de que según la forma de funcionalidad de Coalianza, es que por cada contrato ellos obtienen también una parte de esos contratos, y nadie se da cuenta qué cantidad de fondos ha recibido hoy Coalianza proveniente de esos contratos. Sí, yo creo que uno de los grandes problemas es justamente estas situaciones que se han develado, y que la gente no esperaba. O sea, cualquier funcionario público debe trabajar por un salario y no esperando tener alguna ganancia como que ellos fueran empresarios, porque esto al final sube los costos de transacción de cualquier proceso que se quiera dar. Es decir, si hay alguien, si hay un intermediario, que en este caso es el gobierno, o la parte del gobierno que trabaja en este tema de la asociación pública privada, que va a obtener una ganancia adicional, esto evidentemente sube los costos de transacción y vuelven más difíciles las negociaciones. No entiendo yo por qué se da este tipo de negociaciones en el país, lo único que hacen es fomentar la falta de transparencia y la inefectividad en los procesos de desarrollo. Yo le agradezco, Lee. Muchas gracias. Don Julio Raudal, reconocido economista nacional, exfuncionario de gobierno, pues dándonos detalles acerca de esta petición y la posición que mantiene el sector privado, que debe desaparecer de una vez por todas Coalianza, pero es que también hay que ser claros, Coalianza hasta el día de hoy no ha dado ni una tan sola explicación cuántos recursos han percibido provenientes de la cantidad de concesiones que han otorgado hasta el día de hoy, qué han hecho con esos fondos, cómo los han venido manejando, en qué fueron invertidos. Es decir, deberían de ser también más transparentes las autoridades de Coalianza y dar una explicación al mismo pueblo hondureño que ya está harto de tantas cuestiones o suspicacias de corrupción. Vamos a continuar informando desde la terminal aérea. Retornamos con ustedes. Adelante. Bien, muchas gracias a nuestro compañero René Amaya y a esta hora de la mañana han encontrado el cuerpo sin vida de una persona de la tercera edad. Esto, a la altura de la colonia Las Brisas, a un costado del bulevar, fuerzas armadas. La persona no presenta heridas, por lo que se presume se trata de una muerte natural. Desde el momento se desconoce su identidad. Nosotros le brindaremos detalles en unos instantes. Ven y de inmediato hacemos un contacto con Kimberly Espinosa. Ella nos informa, Kimberly, acerca de estos severos racionamientos de agua que se espera para la ciudad capital. Usted nos informa, Kimberly. Buenos días. Muy buenos días, Carla y televidente de 11 Noticias. Para abordar este tema me acompaña el ex regidor y empresario Eliseo Castro y también el presidente del sindicato del SANA, César Castellano. Comenzaremos con don Eliseo Castro, quien siempre ha mencionado que es urgente la creación de más represas a nivel nacional, puesto que los racionamientos cada año son más constantes. Buenos días. Buenos días. Sin duda que el tema del agua potable en la capital ha sido un aspecto de permanente preocupación. Imagínense que cuando es invierno el agua hasta se desperdicia, se bota en cantidades industriales y perdemos miles de millones de metros cúbicos porque no tenemos la estructura para lograr captar el vital líquido. Y ahora que viene el verano, sufrimos la sequía de siempre porque los embalses con que contamos no son lo suficiente para abastecer a la población y que la actual red de distribución del agua potable, de acuerdo a datos del SANA, alcanza a cubrir apenas el 50% de la ciudadanía. O sea, la mitad de los ciudadanos en la capital de la República no tienen agua y esto representa más de 700 mil personas porque se vaticina que alcanzamos ya un millón y medio de habitantes. Es urgente, pensamos nosotros, lo hemos hablado con la Cámara de Comercio y con incluso Fuerza Viva de la Ciudad Capital, construir megaproyectos. Guacerique 2 y Río del Hombre serían la respuesta de acuerdo a estudios que datan de más de 25 años y que están en manos de las autoridades correspondientes. Porque si bien es cierto, la alcaldía anuncia ahí unos proyectos pequeños como dos embalses, pero eso no tendrá capacidad para abastecer la demanda actual en la ciudad más importante del país. ¿Eso también es un imperativo porque el agua es un derecho humano? Claro que sí, todos coincidimos en que el agua es vital para la subsistencia del ser humano, que el agua es fundamental para la higiene, para todo tipo de actividades de orden humano. Pero también el agua va más allá de eso, es materia prima. Sin agua potable no podremos contar con la inversión ni siquiera nacional, mucho menos extranjera. La Ciudad Capital carece de inversión en turismo, carece de inversión en proyectos residenciales y habitacionales y todo ese tipo de programas tienen que desarrollarse con agua. Ni la alcaldía de Tegucigalpa, que hoy ha asumido algún protagonismo con el agua potable, ni el SANA, de acuerdo a lo que conocemos, tienen ni tendrán la capacidad presupuestaria para construir megaproyectos en beneficio de la Ciudad Capital. Solo el gobierno central tendrá en este momento la envergadura política y la capacidad de endeudamiento para poder darnos una respuesta. Así que humildemente, a través de este importante medio de comunicación, le pedimos al señor presidente que nos eche una manito y que seamos más visionarios para que el tema del agua potable no se vea para resolverlo solo en estos veranos de tanta sequía, sino para mediano y largo plazo. Bien, también César Castellanos, ¿ustedes consideran que los racionamientos son justificados? Sí, buenos días, licenciada, y los compañeros que están en la cabina. Los racionamientos definitivamente y con todo y pena son necesarios. Son necesarios porque ya no da abasto los embalses que, como le manifestaba el licenciado, ya no, ya no podemos ya más con eso. Pero hay que hacer énfasis en algo. Aquí es parte del gobierno central definitivamente. Cuando andan en política, definitivamente, un proyecto que tiene que salir de envergadura y como principal proyecto tendría que ser la construcción de una nueva represa. Ya es necesario que la capital se construya, por lo menos una buena represa. Pero no que estemos, porque ya viene el verano, saliendo como a pagar el juego inmediatamente, construyendo represas pequeñas que esas no son para suplir a la necesidad y la gran demanda que tiene la población, que ha crecido definitivamente de una forma desordenada. Y es por ello de que en estos momentos hay colonias que solo se les sirve el acarreo por medio de los tanques. No le llega la cantidad suficiente por medio de tubería es necesario y le solicitamos al gobierno central definitivamente de que tome cartas en el asunto, porque aquí el último proyecto que se generó fue el proyecto de la represa de Concepción desde 1992 que fue inaugurado este proyecto hasta la fecha. Imagínense cuánto llevamos de tiempo y no poder prever para la construcción de una nueva represa. Muchísimas gracias a César Castellanos y también al empresario y regidor Eliseo Castro. Compañeros, con esta reporta yo vuelvo con ustedes a Estudios Centrales. Buen día. Yo no tengo miedo de mojarme el pelo. El cloro no me preocupa porque uso Pantene. Edición de Verano Pantene. Su fórmula provitaminas penetra y retiene la hidratación, dejando tu pelo más fuerte. Y con mi pelo Pantene no hay nada que me detenga. Edición de Verano Pantene. Porque fuerza es belleza. Cuida tu colon con Botánica Worst Colon. Un producto europeo 100% natural. Limpia profundamente las toxinas que contaminan tu intestino. Elimina las molestias asociadas a la colitis, el estreñimiento y el mal aliento. Botánica Worst Colon. Un novedoso sistema en tres etapas en un solo producto. Fase 1. Limpieza. Fase 2. Regulación tránsito. Fase 3. Pre y probióticos. Tu salud te lo agradecerá. De venta en farmacias en todo Honduras. ¿En tu vida pensaste, por ejemplo? No soy político con formación política. Soy político con formación de trabajo. Lógicamente estoy en la política. Pero para mí el trabajo tiene un punto muy importante. Y es básico. Dios dirá. Dios dirá. Pero yo te voy a decir una cosa. Aquí a hondureños no le gustaría ser presidente. Pero Dios dirá un futuro. La entrevista con Raúl Valladares. Lunes a viernes, 7 de la mañana, solo por Canal 11. Infórmate con nosotros. Abdograss es un producto incomparable para perder peso. Abdograss es diferente. Quema la grasa abdominal sin alterar el metabolismo, sin perturbar el sueño y sin riesgo de rebote. Abdograss elimina la grasa abdominal acumulada por años y detiene la producción nueva de grasa abdominal. Bien dice la gente. Abdograss es incomparable. Abdograss, un producto europeo. Probamos la nueva fórmula de Head & Shoulders con los más exigentes, los estilistas. ¿Head & Shoulders? Pensé que era solo para la caspa. Un nuevo Head & Shoulders fórmula hidráóleo remueve las impurezas mientras hidrata como nunca antes. Para un cabello, ¡guau! Nuevo Head & Shoulders, hidratación, ¡guau! Y hasta 100% libre de caspa. Aquí está el bebé Cobus. Hasta Carachávez. Hasta Carachávez, a decirle barbaridades. Con palabras soeces. Usted fue ahí. Yo le llamé la atención a Bush, usted sabe. Yo le llamé la atención y le dije, ¿cómo es que el presidente de Estados Unidos, el tamaño de un líder, el tamaño de sus preocupaciones? Yo vine a hablar aquí de la relación Honduras-Estados Unidos. Y usted me sale hablando de Hugo Chávez Frías. ¿Qué le pasa al presidente Bush? Y él dijo, no, disculpe, ¿de acuerdo? Hasta me tocó las piernas. Sí, me acuerdo. Me dijo, disculpe, disculpe. La entrevista con Raúl Falladares, lunes a viernes, 7 de la mañana, solo por Canal 11. Y la transmisión exclusiva por Facebook Live. En 1973, Canadá, Estados Unidos, Dinamarca, Noruega y ex Yugoslavia firmaron el acuerdo que cada 27 de febrero se celebra el Día Internacional del Oso Polar. Es una jornada de reflexión sobre el peligro de este animal en extinción. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, con sede en Suiza, considera que el número de osos polares se ha reducido en al menos un 30% en los últimos 45 años. Es uno de los carnívoros terrestres más grandes de la Tierra que vive en el medio polar y zonas heladas del hemisferio norte. Una de las causas por las que se encuentra muy amenazado es por la caza. En este día, miles de asociaciones del mundo piden a las autoridades competentes más control y vigilancia para que los osos no sean cazados. En esta imagen, se ve a un oso que, según expertos noruegos, murió de hambre. Esta es la triste realidad que viven muchos de ellos debido a la inconsciencia del ser humano, ya que sus actividades originan los problemas ambientales más impactantes del mundo, como la contaminación ambiental, el calentamiento global y el cambio climático. Los polos de hielo donde habita este oso se están derritiendo y esto hace que su población se reduzca aceleradamente. De inmediato hacemos un contacto con nuestro compañero Roberto Olivera hasta el oriente del país. Roberto, y es que la Cruz Roja y los bomberos están brindando atención a la población. Usted nos informa. Buenos días. Así es. Muy buenos días, compañeros, en los estudios principales de 11 Noticias. Es que las emergencias han incrementado especialmente por incendios dentro del departamento de Olancho, donde los bomberos han tenido diferentes actividades para poder sofocar estos incidentes que se dan dentro de este mismo municipio y también del departamento de Olancho. Escuchemos a Alexander Antunes, quien es parte del cuerpo de bomberos, y nos da más detalles. Realizó el control de un incendio en un árbol en la carretera que conduce hacia la empalizada a la altura de Colonia Sosa Lobo, donde según versiones de algunas personas, este árbol tomó fuego debido a que estaban extrayendo una miel en el hueco que contenía este mismo. También el día de ayer, a las 14.30, se nos informó de un incendio en vivienda en Colonia El Recreo, por lo que inmediato desplazamos dos unidades contra incendios, y el personal, donde al llegar al lugar se comprobó dicho incendio, procediendo de inmediato a realizar labores de extinción en la vivienda de la señora Blanca Lidia Calix, de 44 años, donde la vivienda puede ser a construcción de una parte de madera y otra de bloque y concreto, logrando salvar un aproximado de 30% de dicha vivienda y sus enseres domésticos. También cabe destacar que se logró salvar dos viviendas aledañas, evitando de que el fuego se propagara a las mismas, siendo propiedad de los señores Olvin Mejía y Luis Ávila. También se realizó el control de un incendio en Zacatera, en Colonia El Campo Marte, en un solar baldío, donde se evitó de que el... Estas son algunas de las actividades que ha realizado el cuerpo de bomberos dentro de la ciudad de Juticalpa y también del departamento de Olancho, donde se asistieron diferentes emergencias, especialmente de incendio en este mismo departamento. Con esta información regresamos con ustedes a los estudios principales, a la capital. Buenos días. Buenos días a usted, Roberto Olivera, desde el oriente del país, informándonos acerca de actividades del cuerpo de bomberos. Vamos con nuestra compañera, en este momento, Gisela Calix. Nilda Sosa nos da a conocer detalles sobre una escuela que ha sido intervenida por parte de la Agencia Técnica de Investigación Criminal. Nilda, usted tiene detalles. Adelante. Gracias, Marlon. Compañeros en Estudios y Televidentes, así es. Luego de la operación Odiseo, se han intervenido centros educativos en Choluteca, tanto de instituciones ya como escuelas. En este caso, vamos a escuchar al director de la escuela, Tomasa Pinel de Benedetto, que dice acerca de esta intervención realizada por la ATIC y el Ministerio Público. Tenemos la visita de la ATIC, donde estamos solicitando toda la documentación de la papelería, desde el 2017, que nosotros somos administradores a partir del mes de abril. Nosotros hemos iniciado con la presentación desde el proceso del cambio de lo que es la cuenta. Acuérdense que en la escuela Tomasa, antes estaba la cuenta a nombre de profesores, pero a partir de nuestra fecha, nosotros lo primero que hicimos fue aperturar la cuenta a nombre de un banco del Estado, como dice la ley y el reglamento, y lo hicimos en Banavesa. Luego, nos han pedido también el informe de lo que es la actividad de Mocuanes, de los ingresos y los egresos, lo que son compras de materiales y equipos de la escuela Tomasa. Están investigando precisamente mi periodo, y quiero destacar que en años anteriores nunca se ha liquidado la escuela Tomasa. Quien ha liquidado somos nosotros, desde el mes de abril, porque acuérdense que nuestra administración es tripartita, no solamente nosotros. La cuenta de la escuela o todo movimiento de la escuela que usted ha estado de cerca, de muy de cerca, está representación de los padres de familia, representación de los docentes y la representación de la parte administrativa que se oye. Esta ha sido la explicación de quien fungió como director de esta escuela. Asimismo, el INTAE Sur también ha sido intervenido, su nueva directora y también padres de familia avalan este tipo de intervenciones, aseguran, porque en administraciones pasadas no se ha hecho un buen trabajo. Este es nuestro reporte, compañeros. Buenos días. Gracias, Nilda. Buenos días también a usted. Gracias por este reporte desde la zona sur del país. Y a casi un mes, desde el inicio de clases, los docentes esperan que la Secretaría de Educación brinde más apoyo a los centros educativos. Gracias, compañeros. En efecto, buenos días. Y como usted lo ha mencionado, pues la Secretaría de Educación debe brindar más apoyo y solucionar algunas problemáticas que se están dando todavía en los centros educativos. Franklin Padilla, como por suma, eso es lo que están solicitando ustedes. Entonces ya prácticamente se dio el mes, por decirlo así, de espera a la Secretaría. En efecto, queremos nosotros agradecerle, César, a Canal 11 y a ustedes, tu equipo, para poder, dándole seguimiento a todas las noticias y a lo que ocurre en el país, especialmente en el campo educativo. Y esos compromisos que hacen los funcionarios, especialmente el Ministro de Educación y el Presidente de la República, era que este año íbamos a empezar o a trabajar con la creación de las mesas técnicas y ir resolviendo los grandes problemas en educación, pero ni los primordiales que nosotros enfatizamos, la falta de infraestructura, la falta de pupitres, la falta de materiales didácticos, ni siquiera lo que es el cumplimiento, el salario de los profesores, se ha podido lograr. Y nosotros creemos entonces que estas cosas no le dejamos una ilusión a la sociedad porque esa ilusión defrauda y el magisterio hoy por hoy y la población, los educandos necesitan que las acciones se hagan al pie del día y que mejoren para que el país pueda salir adelante. Pero si las cosas no se hacen con eficacia, con eficiencia, no vamos a resolver el problema educativo y los más, hoy por hoy, de 100 años de atraso en el campo educativo. ¿Cuál sería el principal problema a resolver ya prácticamente iniciando este mes de marzo? Bueno, nosotros urgimos de que se invierta en la infraestructura escolar sin identificar que este sí, que este no. Porque todos los centros educativos a nivel nacional tienen problemas, no solamente los urbanos y también los rurales. Por otra parte, el material didáctico y la estabilidad laboral de los docentes que hoy por hoy anda arriba del 60% en los interinos y que no les pagan el salario a tiempo. Gracias. Frank Limpadilla del Colpro Suma sobre la situación que están viviendo en el sistema educativo nacional. Compañero, la información que tenemos en esta ciudad de la Seba va a hacer una pausa comercial. El retorno hay más en 11 Noticias. La pasión es dedicación. Es lo que nos hace alcanzar cosas que creíamos imposibles. Es derribar las barreras con garra y valentía. Es el pase largo que pone a sudar al más respetado. Pero aún más, el gol que nos acerca al mundial. ¿Quieres saber qué es la verdadera pasión? Es la H en mi pecho. Ponete la camisa que hace latir a más de 8 millones de corazones. Porque la pasión se siente. La pasión se viste. YUSA, la tienda oficial de la Selección Nacional. Bueno, hace 5 años y medio me miré en una situación bien difícil, sobre todo económicamente, que no hay nada por donde agarrar. Y ese día no tenía absolutamente nada para comprar nada, honestamente se lo digo así. Y me encontré unas piedritas muy bonitas. Y dije yo, ¿qué hago con estas piedras? Y yo jugando así, entre las manos, aquellas piedras. Y después me busqué una navaja y comencé a hacer un tipo de maceterita, por decir algo. Y paró un cliente ese día y me dice, ¿qué cosa es eso? Pues no sé, ¿cómo las mide usted? Entonces me dicen, me parece bien, vendéme las cuantas. Me parece que en ese tiempo las di como en 10, 15 lempiras, piedecitas. Entonces me dice como unos 60, 35 lempiras el día y por ahí me fui metiendo este tipo de las piedras. En Honduras tenemos muchísimas riquezas. Y tenemos la ventaja de que en la naturaleza hay muchas cosas que las podemos aprovechar. Recomiende o sugiera esa historia de superación que hacen ver. Rostros del Cambio. Escríbanos a rostrosdelcambio.com Estas son imágenes que le mostramos gracias a la Alianza Informativa Latinoamericana. Por segunda ocasión, estos dos líderes mundiales estrechan su mano. Kim Jong-un, el representante, el máximo representante de Corea del Norte y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se han reunido en Hanoi, Vietnam, por segunda ocasión. La primera fue en Singapur. Detalles ha dicho el presidente Trump que promete un futuro brillante si Corea del Norte acepta por fin renunciar a su arsenal nuclear. Vamos a tener detalles de esta reunión en 11 Noticias Emisión Mérida. Con esto nosotros llegamos al final. Antes le damos lectura a este tuit del expresidente Porfirio Lobososa. Ha escrito, hoy es el 117 aniversario del glorioso Partido Nacional de Honduras. Buen día para recordar nuestros principios. Y lo describió. Uno, respeto a la dignidad de la persona humana. Dos, luchar por el bien común. Tres, solidaridad. Dos, cuatro, subsidariedad. ¿Está cumpliendo el presidente Hernández? Escribió en forma de pregunta. Porfirio Lobososa. Esto es lo que ha escrito en su cuenta de Twitter. Con esto llegamos al final de 11 Noticias Primera Hora. Viene el foro de la entrevista a continuación, compañeras. Así es, Marlon. Nos despedimos. Los esperamos mañana a la misma hora. Buenos días. Buenos días. Que estén bien. Bueno, la semana pasada di la noticia de que el 28 de junio lo apoya usted para...